Eres mi religión, haz lo que me confieses Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes, bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar por ti, me di ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si este he tenido que rezar por ti Me di ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Vine a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente, mis ojos nunca te ignoran Así que así me da calor, me encanta tu olor Cuéntate mal bebé, que haces mejor Tú te volviste una adicción y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar y los estambientes y te deben censurar Se te nota que te gusta jugar y sé que de ti ya yo no me puedo olvidar Si este he tenido que rezar por ti, que te ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti De todas tienes mi atención, tú eres mi deseo Te pienso pero es mejor si te veo Mi religión bebé yo en ti creo Y me pierdo cada vez más en tu piel si me pego Tú me mires y sabes que quiero de nuevo Si te desplazaré por ti me quedo Aprovechar por si tú eres algún pasadero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Secretos que saben seducir Enfocado en ti completo Nadie te lo tiene que decir Si tú me dejas y tú me presto Y no te lo vuelvo a repetir Amor, pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Llamas la atención aunque te escondes Bailas y eres Dios en el templo He tenido que rezar por ti Pedi ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar Si este he tenido que rezar por ti Pedi ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Dime por ti Adiós Gracias por ver el video.